Quedan todos sin aliento. Gracias, Gaelita. Marta Fonseca, ¿qué piensa usted? Bueno Carla, una noche llena de energía, de verdad. Una interpretación muy cargada de positivismo, de esencia tuya. Es un ritmo que te he escuchado poco cantar, ¿verdad? Los ritmos ligeros son muchas veces un poquito una traba para el cantante que está acostumbrado a cantar baladas y música más lenta. Sí sentía como que venías arrastrando un poquito el fraseo de las palabras. ¿Por qué? Porque tal vez te queda un poco apresurada la cantada. Entonces esas son cosas que tal vez hay que practicar mucho en la casa, como un trabalengua, saber decir las cosas de una manera rápida para que no te cueste tanto. Además, estabas bailando, estabas moviéndote mucho y sé que se agota y sé que estás un poquito enferma. Sin embargo, la participación tuya, aunque te prefiero cantando baladas, ha sido preciosa esta noche.